La muñeca Por el siguientecito te daré Una cosa bonita que yo sé No llores la muñeca, te lo pido por favor Que el llanto tuyo apaga mi farol Se me olvidó decirte Que el ratón de mi cuento Vestía calzones azules y el gorro era una flor Haciendo piruetas saltaba Y a la muñeca que lloraba La flor de su sombrero le dio La linda muñequita sonrió Con el único diente que quedó Y dándose la mano jugaron a la rueda Y un diente como perla Más tarde le salió El diente se lo regaló El ratoncito del farol ¡Jajun! 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 Gracias por ver el video.